Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con Japón en el Hearts of Iron 4 Estamos avanzando por Irán, así que continuemos el avance que necesitamos ese rico petróleo que tiene Irán ¿Cuánto tiene exactamente? Sacaremos 40 bases de petróleo porque no conseguimos todo Mucho se queda, así que supongo que nos quedará entre 40, por ahí ¿Será suficiente? Pues estará bastante bien, la verdad Vamos a cerrar el comercio, ya está cerrado, vale, vale, bien Pues nada, vamos a importar La Unión Soviética, por supuesto Madre de Dios bendito, 1600 y caucho Uf, no es poco, eh, no es poco para nada Estamos importando demasiado acero No me gusta, no me gusta nada Tengo que importar tanto, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay Vamos a seguir avanzando hacia el oeste, con lo cual conseguiremos más petróleo Esto lo conquistaremos tarde o temprano, así que... Oye, más petróleo aún En cuanto empiece la guerra contra la Unión Soviética Y estoy pensando... Reino de Irak Creo que vamos a ir justificando Igual es un poco pronto, ¿no? 32 días Más bien poco Pero bueno Vamos por aquí ya Y Turquía, probablemente la conquiste Simplemente para tener camino hacia Alemania Quiero ayudarles Es que veo que no pueden Ahora mismo están estancadísimos Con lo cual un poquito de ayudita creo que les vendría bastante, bastante bien Así que... Iremos para allá Conquistando Irán Irak Y Turquía Y con eso debería llegarnos Vale Por lo demás necesitamos bastantes más divisiones Muchísimas de hecho Necesitamos muchísimas Y no producimos suficiente Pero bueno, ya estamos construyendo las fábricas necesarias Muchas fábricas militares Que necesitamos y necesitaremos Y... En cuanto podamos Avanzar un poquito No sé yo si podremos conquistar esto Porque la cantidad de suministros es tan baja Que tendría que sacar Una buena cantidad de tropas Antes de nada conseguir el... El puerto A ver si podemos conseguir estas islas No es difícil Vamos a ponerlo en manual Pero es que si no Esto va a ser imposible A ver si conseguimos más organización ahora Vale El proyecto de Australia Está listo Poco a poco Estamos cortando Los envíos de suministros De convoyes y demás Mercancías también Por aquí No vemos demasiado efecto Pero ahí, mira Aquí hay Convoyes Muy bien Ufff Otra más Otra más Como me gusta tener tantos aviones Porque tenemos tantos aviones Claro Me encanta, me encanta Tener 300, 400 aviones Por cada flota Es una pasada Creo que debería bajar un poquito La producción de vehículos motorizados Y Motivarme bastante más Con Los rifles Tenemos pocos Y necesito muchísimos Para crear Un buen ejército Vamos a ponerlo en 5 Durante un tiempo Que queremos llegar a A los tanques En cuanto tengamos Suficientes tanques Ya lo dije en el capítulo anterior No necesitaremos estas fábricas Estas fábricas Están de apoyo Para llegar al número Pero En cuanto lleguemos Ya se mantendrán Con las 15 que tenemos Y nada Iremos a A rifles Que necesitamos mejorarlo Cuanto antes Vamos a sacarle la guerra ya Total Da igual Veremos No le han protegido Ha sido perfecto Bueno De hecho da igual Porque ya estamos en guerra Pero bueno No pasa nada No son parte de los aliados Eso siempre está bien Alemania está justificada Contra Suiza ¿En serio? Hombre Puede salir bien Pero teniendo en cuenta Que los terrenos montaños Son Coñazo No sé yo Si es muy buena idea Que les puse ahí muy bien Que coste A ver Ojalá Vamos a mejorar La flota Ahí estamos Aquí queríamos Mejorar Esto Pero necesito mejorar Industria Vamos a ver Como está Industria Bueno Industria estamos bien Podríamos mejorar Este ya Estamos un poquito Bastante atrás En la industria Y bueno Es un problema serio Que tenemos que resolver Sobre todo porque Necesitamos mucha producción extra Oye Los alemanes Están preparando Para El Frente Ruso O me lo parece Tiene tantas tropas De aquí Que No consiguen Francia Todas estas divisiones Si estuvieran En el frente occidental Ya habrían ganado La guerra Es una pena Pero bueno Lo que hay Bien Nuevo bombardero naval Vamos a ponerlo Creo que es este ¿No? No Este Bien Tenemos un buen puñado De reservas Igual debería Amparar la producción Un poquitín Vamos a ponerlo en tres Necesitamos producción De otras cosillas Más que otra cosa Ahí los están Muy bien Portaviones Si estamos con el nivel tres No tenemos nivel cuatro Así que ok Podríamos Subir No tenemos demasiados puntos Así está bien Vamos a mejorar 400 días 500 Vaya por Dios No Industria Mucho tiempo Pero bueno Creo que no nos valdrá La pena 300 Paso 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 Me niego Queremos más recursos Es que con Japón Si Con otras facciones Con otras naciones No lo haría No mejoraría eso Pero con Japón Si Y esto es importantísimo Si Tarda 391 días Pero El límite De la eficiencia Es un 30% Más O sea Vamos a producir Más Por cada línea De fábricas O sea Que Es obligatorio Lo siento Es obligatorio A ver Más infraestructura Vamos a ir Por ahí Este tiene que ir Al principio Ya Este es 4 Queremos 5 Bueno No es muy importante Pero bueno Y ya se están Terminando los de aquí Perfecto Perfecto La industria Va a estar bien Gente Llega el momento Estará bien Estoy pensando Vamos a retrasar esto Los Castilleros Vamos a retrasarlo Un poquitín Bastante Y nada Así estamos bien Bases aéreas No me interesan Como ya sabéis Viento divino ¿Qué hacéis aquí Alemanes? Igual es que no tenéis Vuestro propio Trabajo a medias ¿Qué carajo Hacéis aquí Alemanes? Si estáis perdiendo Eh Estáis ganando Oh Es un nuevo impulso Están atacando Y ganando En los territorios Esto es nuevo Ah vale Ya sé por qué Los aliados Han enviado las tropas A Suiza Y ahora El frente El norte Está Menos denso Básicamente Pero no Ya paro el avance Ya paro De hecho ahora mismo Me acojona bastante No creo que vayan a ganar Van a necesitar mi ayuda Está clarísimo ¿Cómo va aquí la cosa? Vamos a ver qué tal Tenemos bastante más organización Aunque al final Pusieron las tropas Pero bueno El puerto hace que tengamos Bastante más Límites de suministros Así que Bueno Estamos mucho mejor Como podéis ver Ese puerto Era importante Con boyes Vamos bien ¿Verdad? Sí Bueno Vamos bien Relativamente bien Vale Pues ya podemos avanzar Perfecto Vamos a terminar Estas islitas Creo que luego Vamos a ir a estas Para completar un poquito Aunque ni siquiera debería Porque en cuanto se rinda Australia Me las darán No Vamos a ir directamente Australia Vamos a capturar Estos dos puertos Muy importantes Podríamos ir a por estos dos Pero Quizá haya más defensas Por ahí Creo que es buena idea Ir a por este puerto Dejar que venga Por nosotros aquí Luego capturar este puerto Y encerrarlos Creo que sería una muy buena idea Un momento Oh oh ¿Por qué no me funciona el mod Igual no está actualizado? Bueno No tenemos que pelear Aún en Siberia Ni en la zona Ni en el hospital de Canadá Ni en Australia Así que No es muy importante Luego ya veré Qué le pasa al mod No estará actualizado Saberías Qué es Bueno Parece que me están ayudando Iba a enviar mis tropas Pero Al ver que tienen Sus tropas No voy a tocar nada Porque vamos a tener Un problema de recursos Importante Así que Bueno Sin tocar Mucha división de Dios Por ahí Tira Tira ahí Nuestras divisiones Son bastante buenas Está bien Están muy bien Vamos a avanzar Bien Uf Viste ese zapollo Así automático Madre mía Me leyó la mente Laia Aquí hay un río No os molestéis Por favor Oh Me leyó la mente De nuevo Laia Qué buena Sigue avanzando Sigue avanzando No paréis ahora Que tenéis el ímpeto Oh Vaya Ahí Me equivoqué yo Atacad ahí Ese Buen Ataque Cortada Estas ocho divisiones Uh Rico petróleo ¿Veis? Unas Cuarenta y pico Muy bien De hecho Cincuenta Genial Más de las que yo pensaba Ya no necesitamos Tanto petróleo Tenemos Oh Oh Qué gusto Ya no estamos importando petróleo Muy muy bien Más fábricas para nosotros El tema de la infraestructura Bien Además aquí ya tenemos cinco Y aquí ha aumentado O sea que Muy feliz Aquí No sé si aumentarlo No sé si aumentarlo Luego quizá la guerra contra Nah Tampoco Tampoco quiero tener demasiadas tropas aquí Así que no No es problema Vamos a entretenerlos un poco No, no, no Ataca directamente No ganamos No ganamos Perfecto Ya está Adiós Diez divisiones Bien Han capitulado Perfecto Hello Qué efecto Bueno Bueno, nos lo quedamos ahora No pasa nada Vamos a extender frente Y vamos a hacernos con Irak Esta vez A ver Tierra para allá Uf Están experimentados Madre mía Vale, muy bien Desplegaros Por favor No quiero tus 14 divisiones Pero realmente La verdad es que no me vendrían mal Además que Creo que tengo que mantener yo su Sí Tengo que mantener el suministro de esas divisiones Todo Tengo que mantenerlas yo en todo Así que no, gracias No, no, gracias Bueno Ya tenemos más divisiones 18 18 unidades tampoco Por Dios No quiero poner 18 unidades a eso 5 Igual en el puerto en sí No es buena idea Porque suele haber una división Pero bueno Vamos a probar Si hay suerte Ya está Venga, así tardan menos ¿Cuánto? 17 días Muy bien, muy bien Viento divino ya está Vamos a expandir Las bases aéreas Por si los aliados Quieren poner alguna división Alguna división Alguna división Alguna división Alguna división Alguna división Para ayudarnos No te muevas Más que está ahí Cortales Vento por Cubay No, no, no Todo es este frente De hecho le voy a cancelar Esa orden Así no se vuelve a confundir Porque total El ejército va a tener que avanzar Hasta Turquía y demás Así que, en fin Sigamos Sigamos Bueno, Turquía no estará cromo Hasta decir basta Los tanques Más avanzados Necesitan cromo Tienen algo de acero Pero, eh Poca cosa Y Bueno, la posición Es bastante importante Igual necesitaría más divisiones De todas maneras Así que Vamos a impulsar Más divisiones Costamos de logística Muy, muy bien Estamos mejorando muy rápido Mirad estos tanques Es que gusto da Hemos construido 500 tanques En lo que va de capítulo Muy bien Muy bien Muy bien Vale Hora de Más divisiones normales De 5 en 5 O de 10 en 10 De 10 en 10 Creo que podemos Creo que tenemos suficiente capacidad Para producir de 10 en 10 Sinceramente Estoy sin acero ya Me cago en 10 Vamos a importar más acero ¡Under! Dios mío Que de acero necesitamos Que locura Que locura Estas 15 divisiones están ahí Pero bueno Están bien En la capital Bueno Parece que tienen suficiente Abastecimiento Así que Ok Mira que ha capitulado Perfecto Vamos a ir ahora Por los buenos Turcos Podríamos ir a por Siria y demás Antes Ir a por los turcos Ahora que lo pienso Sí Vamos a bloquearlos En En el canal de Suez Creo que sería una buena idea Necesito más divisiones Urgentemente Muchas más El doble casi Lo que podemos hacer Es enviar ya a este ejército Por aquí tenemos suficiente 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 Suministro ¿Verdad? ¿O no? No Vamos a aumentar por aquí Un poquitín Maldita sea Bueno Ya vamos a terminar El tema de De infraestructura No está nada mal Nada, nada mal Por fin Más fábricas extra Muy bien Vamos a poner las 5 extra De motorizado Que nos han ido muy atrás Creo que realmente están bien Sí, realmente está bien No es que necesitemos más Artillería Creo que recuperaremos Artillería Es cuestión de tiempo Y lo mismo Con todos los demás Es cuestión de tiempo Quizá artillería Sea un poquito importante Aunque quiero más armas Sinceramente Vamos a dejarlo así Por el momento Que vaya tirando Bien Estamos avanzando A buen ritmo Por el momento Vamos a ejecutar Vamos a ejecutar A ver que tal Y Turquía Creo que puede esperar Turquía Un poquitín ¿O no? No, no va a esperar Turquía Vamos a ir a por Turquía Clarices Vamos a darles un poco de tiempo Para que se recuperen Y Vamos a empezar Esta invasión A ver si consigo más frente Por aquí Me interesa bastante Igual los Vehículos motorizados Ya están avanzando Sin Sin mayores problemas Espera que no haya recursos Para esta zona Pero bueno Alguna fábrica habrá Y siempre viene bien La guerra con Turquía La empezaremos En breve Vamos Muévanse ¿Por qué no usaréis Los trenes Tío? Tiene una idea Mucho más rápido Y que se Despliegue De ahí Bien Buen avance 12 visiones Para todo Esto igual es Muy poquito Pero bueno Como va esto Nos están desplegando Que Quizá necesite La visión Acorazada Para esto No lo descarto Turquía No va a ser tan fácil Y mucho menos Con eso Debería ser Suficiente Si conseguimos Cortarlos Claro Cortado Ya capitulado Muy bien Esto es una especie De interceptor Extraño Suicida Por si os lo preguntáis Que carallo es Ya sabéis Y nada Vamos a ir a derratar Que ya A Turquía No ¿Queremos cambiar algo? No Estamos bien así Vamos a conseguir el canal de suede Ya que ya ¿Queremos avanzar más? Realmente no Realmente no No tengo capacidad No tengo unidades como para ello Así que vamos a detenernos aquí Y vamos a conquistar Turquía Muy bien Como la producción Va bien la producción Estamos empezando a ir sobrados de logística Lo cual Me pone muy contentito Sinceramente Muy contento Gracias señor Por fin Por fin Hostia Se me había olvidado Vale Necesitamos este puerto ya ¿Quiero por el puerto del norte? No realmente Pero necesito proteger este puerto Vale Bien Encritación y desencritación La verdad estaría bastante cojonudo Hmm Todo estaría bien Realmente Todo Poca tecnología tenemos Duele Un poquito en el alma ¿No hemos ganado? Bueno Va a ser un poco brusco Enviar a todos ahí Pero bueno Es por el bien común Tenemos poca organización Para esto Vamos a esperar un poquito más Solo un poquito más Vamos a rodear a estos Y vamos a eliminar una división Así De tranquis Ahí ya llegan los refuerzos Perfecto Así dos o tres divisiones Aquí Para eliminar a estos Quiero eliminar a esas divisiones Si no es un coñazo Ahora sí Esa división era fuerte Rápido avanzad Ojalá tuviera Las divisiones motorizadas Por aquí Sería bastante bien Bien Una división menos Vamos a por ese puerto Vamos a ver Vamos a esperar a ese Vamos a montar por ahí Aún no tenemos a las 18 divisiones Creo Por aquí Algo me dice que no Bien Más recursos Perfecto Vamos a ayudar ahí A ver con esas dos divisiones Tan fuertes Son buenas Cinco Tan putiú Ahora hay muchas divisiones Por ahí No ataquéis Vamos a rodearles Sobre extensión Duele Van a llegar refuerzos Por fin Vamos a ver Necesitamos ese plantito puerto Turretroce un poquito más Una tecnología Mejoramos artillería Creo yo Vamos a mejorar artillería Por aquí nada No reclutas Al frente Estos están para proteger Y estos para conquistar Y a ver si conseguimos Y a ver si conseguimos Llegar a ese puerto Vamos a tener más Suministros Vamos a intentar hacer aquí No sé Una maniobra chula Los marines No son tan buenos Como mi infantería Maldita sea Vale Vale bien Van a tener Estas divisiones ocupadas Hostia Pero no ganéis Se retiran Vamos Bien Dos divisiones cortadas Vamos a por estos Están quedando sin suministros Por suerte Yo también Necesito ese puerto Ahora urgentemente Tengo que mirar Cómo está la zona de Turquía No lo sé Pero es que esto es Súper, súper importante Turquía va bien Turquía va definitivamente bien No sigáis avanzando Son los alemanes Los están empujando Bueno, Turquía se va a rendir En breves Cojonuto El tema es Australia Vamos a este puerto Urgentemente Bien Con el puerto Ya podemos avanzar Tendremos bastante Más suministros De Dios Muy bien Imprudente Vamos a poner las visiones ahí Vamos a proteger No quiero avanzar por esa zona Quiero avanzar por la costa Concretamente ahora mismo Hacia Sidney Vamos a preparar un poco Y... Avanzad Maldita sea Me cacho en 10 Atacad ahí Que no lleguen antes que nosotros Oh, me cago en 10 Maras nuevas Aleluya Uh Tenemos el puerto Tenemos el puerto Soy feliz Bueno Con el puerto asegurado Este es un buen momento Para acabar el capítulo Así que nada gente Espero que os haya gustado Así que dadle un buen like Comentad el vídeo Suscribiros para más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta entonces gente Nos vemos